Mar de Lobos y para ahondar un poco más en este proyecto voy a recibir a su director, a Matías Ameglio y también a uno de los actores, a Nicolás Pols. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Buen día, buen día, muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya se estrenó el documental? Bueno, tuvo el estreno el lunes, abrió el Festival de Punta del Este en la categoría de documentales y la verdad que estuvo muy bueno, gustó y emocionó bastante. Fue como una primera oportunidad de verlo en pantalla grande y ahora queda guardado hasta marzo, abril, estamos esperando la fecha en donde se va a estrenar por Star Plaza. ¿Ustedes todavía no lo habían visto? No, el señor lo vio setecientos. Ah, pues no te la creo. Con mil veces. Vos, tu primera vez. Yo lo había visto, yo lo había visto, pero lo había visto en la computadora en mi casa, no en una pantalla y fue muy hermoso verlo, muy hermoso. Y después los comentarios que recibí de gente. Ayer me comentaba una persona que estuvo en el festival y que estuvo en la proyección, que todo el círculo de personas que tenía a su alrededor cuando terminó la película lloraban de la emoción de lo que habían visto. Me quiero detener en ese momento porque para un director el momento, el contacto del público con lo que creaste me imagino que debe ser muy importante. Entonces, ¿cómo lo viviste? Totalmente. Por eso te digo que estuvo muy bueno, fue muy emocionante. O sea, la reacción de la gente. Veías cuando la gente, ya la película yo la vi 450 veces, pero está bueno justamente estar en una sala, todo oscuro, una pantalla grande, ir viendo también cómo reaccionan ciertas partes que estás esperando. Bueno, todo lo que pasaba reaccionaba, cómo se emocionaban en algunas partes. Y bueno, eso está buenísimo. Y al final los aplausos y ver la gente que se te acerca, gente que no tenés, algunos conocidos, pero gente que no tenés ni idea quiénes son y que venía a felicitar, que le gustó mucho. Y eso para mí es como lo más importante, ¿no? Esa gente que no sabés que te fue porque tenía ganas de ir al cine en ese momento a ver la película y que le gustó y que se te acerque a felicitarte, está buenísimo. ¿De qué se trata el documental? El documental plantea... Es Nicolás que va a conocer personas involucradas en un conflicto que lleva mucho tiempo. Y es el conflicto entre los pescadores y los lobos marinos. Es una búsqueda de este personaje, Nicolás, yendo a lugares que además son lugares que yo amo y adoro estar. Y la Biblia arranca diciendo, siempre me sentí atraído por los lobos y por los faros. Y habla de este conflicto entre pescadores y lobos marinos. Y el broche de toda esta historia es... Me encuentra a mí buceando con lobos marinos en la isla de lobos en Punta del Este, que fue un momento maravilloso para mí. Fue parte de la primera vez que lo hacés con Tanque. Sí, sí, sí. Yo había buceado... Había buceado... ¿Qué lo hacés? Había buceado con Snorkel en Puerto Madri, en la Argentina, en el sur. Fui a ver ballenas a un festival de cine y terminé buceando con lobos. Pero ahí no más. Esto fue con Tanque a varios metros de profundidad y fue una experiencia inolvidable. Inolvidable. ¿Y cómo fue filmar todo eso? Muy divertido. La verdad que fue muy divertido. Filmamos mucho en Cabo Poloño. Un equipo documental, chico. Éramos seis, siete, ocho personas. Y la verdad que lo disfrutamos mucho. Pasamos por Cabo Poloño, Punta Colorada, Punta del Este, Isla de Lobos. Nada, una experiencia divina para un director. Me imagino que también él como actor la pasamos bomba, básicamente. Cuando el proyecto que estás haciendo es algo que te gusta y a eso le sumás armar un equipo de gente con quienes te divertís, es una dicha, es un privilegio, ¿no? Y esto pasó y sigue pasando. Ayer nos encontramos de nuevo para comer y algunos ya habíamos estado varios días en Punta del Este en el festival y seguimos riéndonos como en ese momento. Y eso hace que también las cosas fluyan de un modo muy armónico. Muy armónico. Y la película fue eso, fue ir buscándola, ir haciéndola y ir divirtiéndonos. Y creo que quedó algo muy bonito. Sí. La película, para que la quiera ver después, le interplace en la plataforma. Lo que hace también, lo interesante y lo que quisimos hacer, y yo quise hacer como director, era plantear este conflicto y aparte dejar en el televidente... Es como una primera introducción al mundo del conflicto, de los lobos. Y lo que hace es, te deja pensando, ¿no? O sea, elegimos muy bien los personajes a quien entrevistar. Son dos personajes reales, ningún actor, nada. Y son todos muy contradictorios entre sí. Entonces, aparte del conflicto de los lobos, nosotros también quisimos crear un conflicto en el televidente. También que le quede como un conflicto en la cabeza también. Y que quede pensando porque, nada, es un conflicto que no tiene como una solución clara. ¿Cuál es el conflicto? Así queda claro. Adelantanos algo, claro. Bueno, hay un conflicto claro que es este entre los pescadores artesanales y los lobos marinos. Que básicamente los pescadores también incurren en prácticas. A veces terminan los balazos con los lobos. Y obviamente que es un conflicto que viene como de mucho más... Tiene un problema mayor que también está toda la parte del conflicto de la pesca industrial que depreda absolutamente todo y que un montón de especies, por ejemplo, que van desapareciendo. Y la pesca indiscriminada también tiene mucho que ver. Eso entre otras cosas. La idea es que lo miren. Y lo interesante del documental es que Nico, al ir charlando con todos estos personajes, también se va dando cuenta de que no hay una posición clara también de él como ecologista y como vegano que es y defensor de todos los seres vivos. Tampoco es como un panfleto ecologista el documental. A él también le queda claro, te pasó a vos Nico también, charlando, que tampoco le fue fácil también ponerse en una posición clara. O sea, por ejemplo, en el documental hay una charla de entrevistas a dos hermanos, por ejemplo, que tienen opiniones totalmente dispares entre sí. Uno que era lobero y trabajaba en las loberías y otro que es defensor acérrimo de los lobos. Y así con todo, Iván, todo se va como contrastando y también vas viendo que todos tienen un poquito de razón. Un poco de razón todos tienen desde su punto de vista. Y eso es lo interesante, dejar al televidente pensando. Bueno, les agradecemos mucho a los dos por estos minutos. Entonces ya queda hecha la invitación para todos que se sumen a ver Mar de Lobos. En breve, en breve. Estamos esperando la fecha, pero a partir de marzo, abril ya va a estar disponible para que el mundo lo pueda ver en esta plataforma, en Star Plus. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, cerramos desde acá y me despido hasta mañana. Hasta mañana. Beso grande. Beso grande. Chao, chao. Buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Déjenseis. Gracias.